Este jueves inició el saneamiento a la laguna El Jícaro de la colonia Nueva Villahermosa en centro. El subsecretario de Bienestar, Gary Arjona, informó que los trabajos en 1.8 hectáreas del cuerpo de agua se realizarán con tecnología japonesa. Detalló que inicialmente se retirará la vegetación acuática, después se colocará un producto para realizar una ecoremediación que consumirá el excedente que hay en la laguna, lo que generará que la vegetación no siga proliferando. El funcionario afirmó que estos trabajos son una petición que durante años tenían los habitantes de esta localidad. A través de una tecnología japonesa que consiste en microorganismos, podamos garantizar un adecuado saneamiento de la laguna El Jícaro, el frenar la proliferación excesiva y que se nos sale de las manos de la lechuguilla y también va mejorando evidentemente la calidad de agua de la laguna. Gary Arjona puntualizó que el proyecto se llevará a cabo mediante el mecanismo de compensación ambiental, pues dos empresas destinarán 1.8 millones de pesos para su realización. Por su parte, el director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Centro, Miguel Chávez Lomelí, resaltó que en el municipio hay seis cuerpos de agua que tienen una laguna dentro del parque, lo que representa un patrimonio. Esta ventaja que tenemos, donde convive lo azul con lo verde, la vegetación con los cuerpos de agua, dentro de los parques tenemos algo que presumir todas las ciudades del mundo. Es un patrimonio, es un privilegio y además ha sido la oportunidad de poder construir en los hechos, en el trabajo cotidiano, esta alianza entre la federación, a través de la Comisión Nacional del Agua, el Estado y el municipio para la conservación y el rescate. En el acto protocolario, previo al banderazo de inicio de los trabajos, el subsecretario de Bienestar también adelantó que en breve iniciarán trabajos para atender otros cuerpos de agua. Tenemos un esquema donde vamos a ir hasta donde el tiempo nos lo permita, interviniendo en algunas lagunas urbanas, tenemos ya en el radar y en próximos meses esperamos estar iniciando también en la laguna El Camarón, que más o menos tiene una dimensión de 46 hectáreas el espejo de agua, en el vaso San José que está en Gaviotas, la pequeña laguna queda en Tabasco 2000 que es de 1.5 hectáreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!